Si quieres bailar, cumbia pop está de moda Si quieres cantar, cumbia pop está de moda Si quieres te divertir, si quieres lo compartir, si quieres bailar noche y día Si te falta algún amor, me desvuela por favor, cumbia pop está de moda Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi beso de siempre es tan predecible Ya, ya mí lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Ponga todo lo que quiera, pero deje ya Que mis lágrimas jamás me voy a dar Como hace que no hay mucho amor, siempre no me iré hasta atrás Lo hace yo ya, y la verdad me da igual Me gustará, me gustará Tú, 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 tú Él, que sabe dar todo de sí Que puede amar y prescindir De todo el mundo y ser feliz Feliz Yo, quiero ser como es él Y darle a todos mi querer Pero no tengo su saber ¿Dónde estás? Quiero ser como tu hermano Luis ¿Quién es más sin pedir? Oh, querido hermano Luis ¿Dónde estás? Quiero ser como tu hermano Luis ¿Quién es más sin pedir? Oh, querido hermano Luis Oh, hermano Luis Oh, hermano Luis Qué simple es amar como tú amas Oh, hermano Luis Oh, hermano Luis Qué simple es amar como tú amas Chau, hermano lucho Chau 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 Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos pegando como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo, cadera a la mía boom, hacen un ritmo Ahora da lo mismo, el amor ahora es turismo, diciéndole que no hay que tener con romanticismo Si te da ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui Si yo le saco por la izquierda se va pa' la derecha, no se lo que le pasa conmigo ya no quiere bailar Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín, y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí Mis días viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompaña Te asomo una luz, que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más Forjará mi destino, las piedras del camino, lo que nos he querido siempre queda atrás Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien, hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, me lo paró, el taxi Me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, 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 yo Yo por el taxi Ella estaba un residente, no me importa si está crecif No me importa si se vino por ahí Yo, 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 yo Yo, 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 yo por el taxi No me importa si es yo sola, no la quiero pintar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, 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 yo por el taxi Si quieres bailar, cumbia pop está de moda Si quieres cantar, cumbia pop está de moda Si quieres reírme, si quieres lo compartís, si quieres bailar por noche y día Si te falta algún amor, no te suena por favor, cumbia pop es tu compañía Si quieres bailar por noche y día